qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo empaque sorpresas soy Bernardo Méndez y el día de hoy vamos a hacer un versus que es Crayson versus huevo late pero en esta ocasión no estoy solo está conmigo yo soy Luz muchos besos y yo soy Avita del programa de muñecas y algo más están conmigo para hacer este unboxing de ponis y ositos cariñositos así que no se vayan y estamos de regreso y el día de hoy vamos a abrir estos ponis de Grayson contra los huevo late de ositos cariñositos cuál es cuál tendrá mejor figuras y para eso el día de hoy me está acompañando Luz y Abby del programa de muñecas y más y me van a ayudar a abrir esto vamos a empezar con cuál empezamos uno a uno o este o una caja primero y otra caja después vamos a enseñar este trae ponis no sé es una pregunta muy difícil yo creo por caja por caja a ver cuál están y los huevo late entonces vamos con esta que ya se abrió en otro programa dos y no voy a enseñar las figuras hasta después pero este vamos a ahorita entonces pues hay cuatro aquí uno 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 y pues vamos a abrir vamos a sacar nuestro ahí se alcanza a ver ahí está lo que me gusta de estos es que trae la forma redonda del huevito el empaque está muy padre realmente es un empaque muy muy bonito y es bien fácil este bueno es fácil tratar de salvar el este la envoltura si coleccionan las envolturas por menos puedes hacerlo está increíble que trae cosas super kawaii trae el arco iris trae los colores pastel super 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 cabellitos el que hace referencia obviamente a los colores y ya estamos a avanzar yo si ya rescate mi empaque de estos lamentable estos estos no se pueden guardar porque se doblan pero pues ni modo hay que cortarles un poquito y pues voy vas salió salió aquí tengo y estos son de Grayson son suites es una de las tres compañías que traen chocolate sorpresa aquí está la caja las estos los pueden encontrar en tiendas de dulces donde venden en dulcerías así prácticamente donde venden dulces tiendas de dulces ahí van a encontrar estos y sueltos en supermercados en las cajas sobre todo en las cajas cuando vas a apagar es donde aparecen en la en la parte de abajo super divertido irte fijando cuando vas a apagar así es entonces bueno ya tenemos estos tres sale y traemos nuestras este bases nuestras bases eh de de muestra no y bueno entonces cada quien abre el suyo vamos a abrirlo trae un montón de cosas bueno este no había salido eso me alegra que trae el checklist su checklist y pues vamos a mirar se trae toda su caballera que además pintan super padre los colores están increíbles no sé si te dejé caer en tu mano la corona del mío no yo tengo ah sí y nos salió el mismo este es tuyo ¿no? este es tuyo ¿no? porque es para que contraten ¿apoco salió un repetido? sí están un poco duros ay y aquí está aquí puedes ver y quién salió déjame ver quién salió vamos a ponerlo aquí mientras yo no no puedo y esta se llama Eli esta se llama Eli el que tienen ustedes se llama Sofi este es Eli si se puede solo que metanlo duro 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 y bueno vamos a abrir el otro chan 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 que vamos a mostrar los que salieron la vez pasada sí porque los eh los abrieron en un programa de unboxing o de de niñas de muñecas de muñecas y algo más que sale todos los miércoles aquí en esta estación a las 8 en vivo está Abby y Luz y resulta ser que de 6 nos falta 1, 2 y 3 pero vean que está increíble que trae su corona estos son los otros dos que salieron la vez pasada y son estos mismos o sea todos los blancos faltan los de colores todos son repetidos o sea salieron 3 y 3 3 esta le falta su corona sí pero no se la puede poner o sea que necesitamos otra caja para que nos salgan y entonces bueno vamos a quitar este y vamos a poner este y tenemos estos para el intercambio no se despeguen de juegos jueces y coleccionarios porque les vamos a decir que días van a ser los intercambios con los juegos amigos de cosas sorpresa y de lo que ustedes quieran próximamente y ahora vamos con huevolate aquí tenemos los huevolates de ositos cariñositos que son mis preferidos y bueno pues vamos a abrirlos este sí el empaque es muy sin embargo nada más ese huevolate porque lo bonito es la caja sí además vamos a ponerlo acá para que no este no se este no se confunda el chocolate de uno con el otro este ya está roto aquí aquí está el huevo aquí lo malo de este es que vean o sea ya automáticamente ya está ya está como roto ya está como usado ya está como que salió de la pieza así es sale como que dale dale ya o sea la acabo sacando y estaba nueva la caja ustedes vieron pero la figura está bastante cuidada ¿no? yo ya abrí mi top aquí tengo mi top voy a poner mi segundo a mi todo cuidadoso todo cierto y nosotros aquí de así la 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 ahí está el último ay que están los cariñositos me encantan me parece fabuloso lo que lo bonito de estos este huevo sorpresa es que pues hay de todo ya hay varias compañías esta kinder sorpresa está grey sun está huevo latte que son las que principalmente traen los huevos los chocolates este sorpresa con las figuras entonces ay está el huevo está grabado si este trae a comparación de la otra una necesito una herramienta un boxeador una auxiliar le falta maña joven le falta una si más bien mira el el osito cañoncito ya salió el primero vamos con el segundo y el segundo es el de corazones aquí está el de corazones no trae nombre no trae accesorios no trae básicamente la pura figura y su base como pueden ver porque obviamente viven en los hombres ahí está yo quiero son porositos no viene leonociti otro ese salió repetido repetido el primero repetido y ahora vamos con a ver este es el mismo de allá espérame espera espera hay dos repetidos creo que nos va a pasar lo mismo que triste casi casi pero no repetido repetido yo ya tengo ay 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 aquí está la lista de todos los personajes que hay tenemos tres y dos y falta uno el último eh no salió repetido ay qué bonito es un osito ahí está a ver dónde queda la vuelta acá lo cambiamos por el otro que parece que se para mejor sí y ahí están los ponis que saca huevos eh Grayson los sweets y los osos cariñositos que son los que trae huevo late entonces así como Luz lo está enseñando y aquí están también ventajas y desventajas por ahí ahí está realmente me gustan más el diseño de los ponis están increíblemente diseñados el moldeado aparte que le puedes poner eh aparte su corona su cabello y su los ojos están muy bien definidos exacto vean los ojos vean los ojos de uno con el otro los osos los traen o sea están pintados en la nariz todavía están mal definidos los ojos la pintura la serigrafía es muy mala también de la panchita y bueno y las ponis contra los osos me gustan más los ponis y el chocolate es mejor y el empaque el empaque es mucho mejor pero pues no todos tienen las mismas promociones obviamente los ositos cariñositos no están si eres fan de los ositos cariñositos pues tienes que comprar uno si eres fan de los ponis en el otro y esto lo encuentras en supermercados sueltos y en tiendas en dulcerías todos en caja como en estos que les pareció me gustaron me gustaron mucho cada uno los diseños y demás me quedaron a deber los ositos pero es una excelente oportunidad para hacer custom para pintarlos para detallarlos para que queden más bonitos porque si como que les faltó algo para mi gusto si a mi también me gustaron más los ponis por la calidad y por el diseño porque traen los detalles más definidos pero pues me gustan mucho los cariñositos y si habría podríamos hacer algo pero te gustaron más los ponis o sea tú ponis o sea cariñositos porque eres fan de cariñositos a pesar de que soy fan de los cariñositos ponis ya terminamos este programa estuvieron con nosotros Luz muchas gracias Juan y Abby que son del programa de muñecas y algo más que pasa en su programa hablamos de las cosas kawaii de la sección de niños de las jugueterías todo lo lindo todas estas cosas que hacen rosa la vida es de lo que hablamos especialidad muñecas Barbies Barbie traen muchas Barbie muñecas de colección y de las cosas nuevas que van saliendo de cosas tiernas de peluches de varias cosas sorpresas increíbles cuando estrenas tu programa todos los miércoles a las 8 de la noche horario del centro de México y bueno nos despedimos soy Bernardo Méndez gracias por estar con nosotros en este programa de empaque sorpresa y nos vemos la próxima semana adiós adiós chau chau